¡Suscríbete al canal! ¡Gracias a todos y todas! ¡Vamos, que esto empieza ya! ¡Oh, que paso! ¡Vamos! Aquí estamos reponiendo fuerzas. Y ahora las subidas cuestan un poco, pero se va haciendo bien y el calor tampoco no aprieta. ¡Suscríbete al canal! La experiencia del tour hasta el último momento... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!